Bienvenidos señores nuevamente a Dimetro House, mi nombre es Andrés Abaz, Alex Abaz Acústico en Tuler y en esta ocasión voy a presentarles el unboxing de la Intel Edison, este pequeño dispositivo con el que Intel apuesta por el mundo maker, comencemos Ok, tenemos nuestra caja con nuestra tarjeta Intel, que en la portada podemos encontrar a Edison, haciendo referencia a uno de sus más grandes inventos que es el foco y en la parte superior las letras Intel Edison y en la parte inferior con letras amarillas, que vas a hacer hoy nuestra caja es una caja de cartón, como podemos ver, que en la parte trasera de lo más importante es la dirección url makerintel.com que es donde podemos encontrar toda la información referente a este dispositivo y como iniciar con él Bueno, vamos a proceder a abrirlo, como podemos ver en la parte trasera tiene unos pequeños sellos de plástico que debemos de retirar para poder abrir nuestra caja vamos a retirarlo nuestros sellos y sale esta pequeña banda aquí está, queda esta caja como podemos ver, también aquí tiene Intel Edison es una caja de cartón procedemos a abrirlo aquí también tiene otro sello aquí está y aquí se puede ver ya la Intel Edison esta pequeña tarjeta que viene en un pequeño empaque de plástico vamos a tratar de retirarlo fija la otra tarjeta, aquí está nuestra Intel vamos a retirar un poco de esto, vamos a ver la verdad el tamaño es muy muy pequeño aquí está como podemos ver tiene un grabado de Intel Edison en la parte de atrás tiene la conexión, los pines de conexión en la parte de enfrente tiene una parte metálica, la antena que podemos ver aquí, cerámica y un conector para antena también externa para comparación tenemos una moneda de 10 pesos para que más o menos vean el tamaño es el tamaño, igual tenemos una tarjeta de arduino para que vean más o menos comparación al tamaño pues en realidad si es muy muy pequeña, es alrededor de 3.5 centímetros por 2.5 centímetros vamos a ver que contiene además en la caja aquí nuestra caja está aquí aquí viene dentro nuestra tarjeta con un plástico antiestático esta tarjeta, esta versión es la versión para pruebas incluye la tarjeta hay otra versión que es para arduino que se parece mucho a la Intel Galileo esta es para pruebas como podemos ver tiene algunas pequeñas aberturas para poner pines extras además nuestra entrada para conectar nuestra Intel Edison algunos conectores para fijarlo dos puertos USB uno para alimentación, otro para depuración además de un pequeño botón de reset además de unos jumpers para la parte de alimentación esta tarjeta puede recibir de 7 a 12 volts de alimentación además puede alimentarse 5 volts vía USB o podemos conectarlo a una batería tipo lipo aquí vemos el inverso de la tarjeta ¿qué características tiene la Intel Edison? la Intel Edison tiene de características un procesador Atom a 800 MHz y un Intel Quark a 100 MHz tiene 40 pines GPIO disponibles además de USB, I2C, puerto serial y esto le da grandes capacidades sobre todo para la parte de wallables por ejemplo vamos a tratar de conectar aquí a nuestro Intel aquí tiene el conector no, es el revés aquí va aquí va y ahí conecta ahí está conectado, ahí está fijo nuestra tarjeta lo demás simplemente son manuales en nuestra caja y pues aquí ya nada más necesitamos tener un puerto USB, un cable USB para conectarlo y empezar a echar a andar nuestra tarjeta también aquí hay en nuestra tarjeta unos pequeños tornillos para fijarlo para fijar a nuestra Edison a nuestra breakboard y empezar nuestras pruebas esperamos les haya gustado este pequeño unboxing de la Intel Edison esperamos ver en los comentarios su opinión y sus ideas sobre esta tarjeta además no olviden visitar maker.intel.com donde verán más a detalle todas las especificaciones de esta tarjeta no olviden que pronto vamos a estar subiendo más información y tutoriales no olviden suscribirse a nuestro canal y visitar nuestro blog yo soy Andrés Abaz, ales Abaz Acústico en Twitter somos de Inventor House más que un Hackerspace hasta pronto hasta pronto